5, 4, 3, 2, 1, dale, 20, a fondo derecha sobre rasante, no se ve, giro a la izquierda, 4 larga, para derecha 6 sobre rasante, 100, rasante, e izquierda 3 larga, 40, 50, izquierda 3 larga, se abre sobre rasante, para derecha 6, 50, izquierda 6 sobre salto, 70, derecha 3 se cierra sobre rasante, 100, giro derecha 3, mantén sobre rasante, se abre, 80, derecha 6 salto sobre rasante, 50, ojo izquierda 6 sobre salto pequeño, y sigue al centro sobre el gran salto, 60, a fondo derecha sobre rasante, muy larga, para rasante izquierda 3 larga, se abre 6 larga sobre rasante, y sigue a fondo al centro sobre rasante, y salto, y derecha 5 sobre rasante larga, masa cruce izquierda 6 sobre rasante, para derecha 6 se cierra, y sigue a la izquierda, 50, derecha 6 sobre gran rasante, para giro izquierda 6, 80, derecha 6 sobre rasante, para izquierda 4 larga, se abre sobre rasante, 50, giro derecha 5, muy larga, se abre 30, derecha 3, se cierra sobre rasante, y sigue a la izquierda sobre rasante, a fondo derecha sobre rasante, e izquierda 6 se abre sobre gran salto, 60, a fondo derecha sobre gran salto, para izquierda 6 larga, se abre sobre rasante, para derecha 5 sobre rasante, 50, izquierda 5, mantén, 40, derecha 5 se abre sobre salto, y salto, e izquierda 4 se cierra, 3 sobre rasante, se abre, sigue al centro sobre salto, 40, derecha 5, muy larga, se cierra 4, 30, izquierda 4 larga, se abre sobre gran salto, 100, derecha 6, se cierra sobre rasante estrecha, y giro tarde izquierda 4, muy larga, se cierra sobre rasante, 30, derecha 4, muy larga sobre rasante, se abre, sigue al centro sobre rasante, 30, derecha 6 larga sobre rasante, 100, sigue al centro sobre salto, 30, a fondo derecha sobre salto, 60, derecha 6 en casa, se abre, 50, 50, a fondo, al centro sobre gran salto, y a fondo salto, 100, a fondo izquierda, y salto, y sigue a la derecha, salto sobre rasante, 70, sigue al centro sobre salto largo, para izquierda 6 sobre badén, y rasante 150, derecha 6 sobre rasante larga, se cierra sobre salto, 30, a fondo salto, 100, para meta, recta al centro sobre gran salto, 100, 100, para meta, recta al centro, y salto, 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 100, para meta, recta, recta al centro, y salto, 100, para meta, recta, 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 rect